Yo me uno porque quiero lo mejor para mi país. Une también tus pasos y juntos construyamos una nación llena de oportunidades. El domingo 19 de septiembre a las 9 de la mañana en el Mirador Sur. Uniendo Pasos es un evento de Linfotep en sus 30 años. Yo quiero lo mejor para mi país. Gracias.